Vamos a la misma Si marcada ya está, punto listo Si con cara vemos 2 13 minutos Nada tranqui, si nos vamos a jugar una más y ahora si eso te metes también Ahora si hay linternas y hay de todo Coge lo mismo que antes, lo del sonido y demás Cámara de fotos Del vidrio no puedo Fotografía MF Eso lo tiras con R o con E, no me acuerdo La G Eso, yo tengo los controles también He cogido un S Vale, pues ya está Venga, va Hostia, sigue esta niebla Mejor No hay luz No hay luz Mira, si donde me escondí fue aquí Tío Es que justo estaba viniendo por aquí Tío, sabes, ha venido por aquí Y lo tenías aquí Vamos al garaje primero a ver si el Abajo estará No, estará abajo No, 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 si a ver El tema de los objetos y demás Puede ser la ouija Puede ser el círculo Puede ser lo que sea Si o las cartas o lo que sea Esta puerta no la hemos abierto nosotros Si está abierta Así que ya me da Tío Ya tenemos luz Mirar el hueso y demás Estoy en ello Vale, vamos a ir descartando salas Aquí hay hueso Hueso aquí Hueso aquí Se me hace la foto Yo no llevo la cámara ¿Quién la lleva? Yo Yo llevo hasta el hueso Vale, ya lo he pillado yo Vamos para el río Solo gente Lo primero de todo hay que buscar hueso Claro Si es Es lo que Es lo que vamos Más o menos Es lo que hemos pillado Me da actividad en esta habitación Tío En esta En esta de aquí Si Silencio Silencio Procedo a abrir la puerta Vale, es que te lo andes Se escuchan dos pasos Nada, no me dije nada Temperaturas Nada normal No me lo he encontrado WIJAN Ni nada, ¿no? 12 grados Ya, pero ese termómetro Ya sabes que es una puta mierda Ya ¿Se ha encendido el ventilador? No, no Eso se enciende con la luz Ah, vale Me acojonado Digo, no me jodas Tío, es que Si está diciendo algo En esta habitación de aquí Está diciendo como Que le está atragantando Sí, algo así Pero las temperaturas Son totalmente normales El baño está perfecto Ah, pero ese termómetro Es una puta basura Ya lo sabes Hay que dejarlo En la puta habitación Es que Pero si hay temperaturas frías Porque sí que sale el vago Vale, vamos a por el resto de cosas Tío, no me deja colocarlo ahora Esto es una mierda ¿Han apagado el cuadro? Sí, hubiese apagado el cuadro El cuadro no tendría más luz Ah, no sé cómo había ahí una Una con... Que no me dejaba entender Un sensor de... Algo? Sí De las fotos... Pues se acaba de llamar Pues esa es la habitación de mierda Ah, donde estamos, ¿no? Sí, donde hemos ido Que estuviera Mark dentro Y Mark sigue yéndose en la linterna ¿Eh? ¿Para qué vamos a llegar? No, esta no Ponte la otra, Mark Quítate esa Píllate esa Es que claro No hemos puesto la... Coge la otra si quieres Coge la otra si quieres No, dale a la T ¿Cómo que no? ¿Se la tienes encendida? Vale, voy a colocar la cámara Y si no revisamos No, ahora Que no hemos revisado bien No, ahí no Pero que da igual Ahí no hay nada que revisar ya Voy a colocar la cámara Tío Colócame esta puta mierda ¿El qué? ¿Esto? Bueno, temperaturas No son negativas Vale Eh, pon... Vamos a ver Vamos a ver A ver si hay... ¿Has puesto la cámara Esta de mierda? ¿Quién lleva la cámara de fotos? Yo Vale, vamos a ver El manco HD Tío, es que a mí A jugar a esto Me habría molado En su día también Las cosas son como son Cuando salió Pero a mí me da pena Que si la gente lo juega o no O sea, al fin y al cabo Voy a jugar a esto Cuando me salga de los cojones Entonces... Vale No hemos... Ahora sí me hemos apagado la luz Tío, siempre tengo yo menos cordura Porque siempre la lías con algo Tío, no veo orbes ni hostia No, no hay orbes Y la temperatura no bajó a cero, tío No Vale, vamos a ir marcando cosillas Orbes nada Orbes quitado Está todo el rato pasando por ahí Mi F ha saltado, claro Pero... Pero no Ni siquiera 5 Haz una fotografía del fantasma Sí, pues hasta que veamos Lo veamos ¿Quién ha estado haciendo fotos? Adiestro y siniestro, tío El Mark Pues no te equivoques Porque ya... No sé si funciona igual Pero antes lo que hacía... Pues eso Pues no lo hagáis más Venga, vamos para adentro Que habla con todos Sí, hay que hablar con ella Sí, es que no hacemos ninguna puta pregunta Como en la anterior ¿Y cómo le hablamos? Pues hablando A ver... No, no, sí que son negativas Sí que son negativas Vale, pues entonces Marco, temperatura se da da No ha hecho nada Acaba de pasar por la mierda Lo que voy a hacer va a sentir aquí El Doge Ya, pero es que el Doge este Funciona como el culo, tío Sí, pero menos es nada No, habla Lech ¿Han cerrado esta puerta, tú? ¿Qué puerta? Esta estaba de abierta La enferro Y se apagó la luz Ha tirado cosas A ver, espera Ha tirado esta taza, tú ¿Y no tenemos la mierda esta de ultravioleta? ¿O quién coño la lleva? Aquí ¿Cuál? ¿Esta? Sí, pero apaga la luz Coño, que no lo vas a ver Un momento, chavales Vale, no tenemos huellas Es que como este corto Antes estaba abierto Porque aquí Gracias, te digo Nada, no, ahí no hay huella Es que se nos va a basurar los objetos Venga, Marc Como eres el conejillo de Injas Métete allí Y háblale Venga Sí Eh, ha escrito Escritura fantasma Escritura fantasma Sí Venga, Marc Hazle preguntas Escritura fantasma Es que ningún es un español Es un español Es un español Por lo que tenemos Hay alguien aquí Pero mira Si estás hablando Por el chavo global Cabrón Porque A ver Hay dos botones De poste Todo El culo Es local Y el otro Es global En controles No se le hago Sí Te has tirado la furgo Sí Por ver si a lo mejor Aparecían ahora Los putos orbes Pero no lo veo Espérate que acaba de tirar la luz El global, ¿no? De acá Sí Bueno, no El local El global Es para Para que te escuches Nosotros Está, está, está Te ataca Hazle foto Estoy fuera Vale Esconde Esconde Cabrón Si te cambian el crucifijo Eso es cacería Ya lo hemos dicho antes Cuando lo dijo Tijeko ¿Ha salido? Sí Víralo Claro Si Si es en lo que estamos Nosotros ahora Vale, vale Vale, vale Salte, salte, salte Sí He dicho Hola Ya verás Me cago en ir Es que también Que no sabemos Las putas descripciones Tenemos Tres fantasmas Eh, eh Eh Puede ser un demonio Temperaturas heladas Hemos borrado orbes Puede ser un demonio, tío Sombra, demonio y moroi Cuando lo hemos dejado a él Ha empezado O sea Ha quemado El crucifijo A la primera vez de cambio Rápido, ¿eh? Eh, tú Que puede ser un demonio ¿Por qué? Porque cuando Cuando éste Se ha quedado solo Eh Le ha quemado El crucifijo En nada Sí Nah, pero a mí Antes también O sea En el ataque Que nos ha hecho Que tenía Que Que Nos hemos salvado El crucifijo Ha Ardido En nada El demonio Habría atacado mucho antes Bueno, pues entonces No sé Es que A ver Necesitamos más pruebas Es que necesitamos Hablar con el Puto Bicho Es que necesitamos Hablar con el Puto Bicho Tío Se comunica Con todos ¿Qué nombre Tenía? Tío Es que Sois bobos Tío Tengo que estar Todo yo Es Charles Robinson Sí Está atacando Está atacando Charles Charles Robinson Ha cerrado la puerta Ha cerrado la puerta ¿Dónde estás? ¿La cámara? Es que Dodge No Claro Pero escóndete ¿Qué? Escóndete Marc Te ha cerrado la puerta ¿Qué? Se lo veía con el Dodge Ya Pero el Dodge No cuadra Con lo que tenemos O sea Tú marcas Temperaturas heladas Que es lo que tenemos Escritura Y Dodge Y no hay ninguno O sea El Dodge No es una prueba Mira 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 A ver Si puede salir Vale Pues Ahora Te paso El código De la sala ¿Qué? No le puedes hacer Foto a la pantalla De alguna pared No No tengo cámara Si la tiene Marc Si es que no la suelta Salte Salte De la casa Pero que está cerrada Es que no la suelta Si he podido abrir yo Es que Es tonto Dame la cámara Dame la cámara Ahí está Para que el Dodge Pueda ser una prueba No tienes que estar De cacería Claro Por eso Es por lo que digo Que eso no es una prueba O sea Nos falta algo A ver Es o demonio O revenant Moroy O sombra Uno de los cuatro Pero ¿Cuál? No sé Espérate No entres todavía Tío A mí me sale Con lo que tenemos Sombra Demonio Y Moroy Porque Orbes Lo tengo atachado Es que Orbes No son Pues ya está Tachalo Y te filtra Demonio Sombra O Moroy Lo que no sabemos Es el MF Si era cinco Porque No lo hemos mirado nunca Entro Pero que te esperes Bobo ¿Qué más? Pero Era demonio ¿Era demonio? Si He acertado De cirifa Marc Eres tonto Tío No le des a cosas Hombre No le des a cosas Sin preguntar Por favor Marc Hostia Eh Pues sí que era demonio De milagro Pero era demonio Mira Tengo Tengo la sal Ya